Mi amor, hoy sí tengo un programa de lujo. Me voy lejos, volé hasta Canadá, a donde está la estrella musical Karelia Lesos, mi vida. Así que ya saben, a las 7 tengo una entrevista exclusiva con Karelia. No te lo pierdas porque, Karelia, ¿quiénes somos? Los más grandes con los más grandes, ¿verdad? Claro que sí. I love you porque con una vista me basta. Sufre, corazón.